Hoy vamos a aprender a hacer un jarabe para la tos. Es como un jarabe para la bronquitis, para la congestión que tenga ya sea una gripe muy mala o una infección respiratoria. Vamos a hacer un jarabe natural a base de aloe vera, rábano, jengibre y cebolla con miel. Así que voy a picar y voy a lavar. Primeramente vamos a lavar todos los ingredientes. Voy a lavar bien la aloe vera antes de pelarla porque si así tiene tierra no se contamina la pulpa. Este jarabe es especial para la gente que sufre o está padeciendo de bronquitis porque es un jarabe expectorante. Muy bueno. En la descripción del video te voy a dejar todas las propiedades de cada cosa que estamos utilizando. Bueno, para conservar esto lo vamos a colocar en la nevera. Recuerde que si usted sufre depresión tiene que tener cuidado al utilizar el jengibre porque tiende a subir un poco la presión. Pero por eso vamos a utilizar una cantidad mínima, muy poquito. No es que vamos a utilizar un pedazo de jengibre enorme, no. Todo es con debido cuidado y delicadeza. Vamos a quebrar o a quebrar no, a pelar cuatro rábanos. Así como lo ves, vamos a quitarle la cáscara, lo vamos a lavar bien y vamos a utilizar así cuatro rábanos. Si tienes una cebolla así de grande como esta que ves ahí, puedes utilizarla mientras más grande más jugo va a tener. Este jarabe lo vamos a tomar por lo menos dos veces al día, no importa si en la mañana o en la noche, dos veces al día o cada vez que tosas así, que no puedas aguantar, te tomas un poquito del jarabe, una cucharadita pequeña. Esto va a ayudar a limpiar tus vías respiratorias y te va a aliviar mucho porque solamente la cebolla sola tiene propiedades que ustedes no se imaginan. Miren, si no tienen todos estos ingredientes del jarabe, rábano, el jengibre, pueden utilizar la cebolla, o sea una mitad de una cebolla con un limón y una astilla de canela y hacen un té de estas tres cosas y verán cómo le arranca todos los síntomas de la gripe. Incluso ayuda hasta con el dolor de garganta este té de cebolla con canela y limón, que no se imaginan. También pueden utilizar para la bronquitis hacer un té de ajo. Pueden hacer así, coger tres dientitos de ajo y ponerlo a hervir y endulzarlo con miel y tomar CCT. ¿Ven? Muy poquito jengibre he utilizado o ginger, como usted le llame. He utilizado la cebolla completa, cuatro rábanos y voy a utilizar este envase completo de miel de abeja. Así como ves, todos los ingredientes los vamos a licuar, sí, en una licuadora que sea súper potente, que triture bien todos los vegetales. Son vegetales y también frutos. Bueno, vamos a colocar toda la miel. Antes de hacer todo esto, puse a hervir tres dientes de ajo en media taza de agua. Le agregué una penca de sábila completa o aloe vera. O sea, una penca, no importa que se vea así babosa, el jarabe no va a quedar así. Aquí he agregado el té de ajo que hice. O sea, utilicé tres dientitos de ajo y los puse a hervir y este jugo del ajo, o sea, el té del ajo, se lo eché a nuestro jarabe y esto lo puse a licuar. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya esté todo mezclado, no tiene que agregarle agua, porque recuerden que el rábano, el jengibre y la cebolla tiene su propio líquido. Solamente le agregamos el tecito de ajo para no agregarle el ajo entero. El ajo lo he puesto a hervir, como le dije. Esto lo colé tres veces. La primera vez vas a hacer presión a la pulpa para que ésta suelte todo el jugo. La segunda vez vas a colar simplemente así, suavecito, para que toda esa pulpa se vaya y no llegue al pote del jarabe y así las personas se lo puedan tomar. Este jarabe lo pueden tomar niños, personas adultas. O sea, es un jarabe que viene de familia y desde años y años no lo han dado a nosotros desde pequeños. Y a veces uno dice, ah, pero las cosas naturales sí funcionan, señores. Hágan té de cosas naturales y que eso también les ayuda. Claro está, nunca dejen los medicamentos que le da su médico, pero si se pueden ayudar con algo natural, adelante, pueden hacerlo. Ayúdense. No solamente dependan de que el médico los ayude. Ayúdense ustedes mismos también. Aquí como ves, ya cuando lo colé, que le quité todas las pulpas, lo colé tres veces, lo agregué en un recipiente de vidrio, pero también si no tienen un recipiente lo pueden agregar en el mismo potecito de la miel. Es más fácil para agregarlo a una cuchara o a una jeringa. Hay padres que cuando tienen niño como entre 3 y 4 años le agregan el jarabe a una jeringa y se lo dan de esta manera. Porque así no se le bota, el niño no hace rabieta y lo bota. Esto tiende a saber un poquito como así. Sabe un poquito de todo un poco. A poquito a jarabe de cebolla, sabe un poquito a jengibre. Se le siente un poquito el jengibre porque sabe que el jengibre tiene su picantito, pero nada que ver. No pica, no arde, nada. Si usted es alérgico a uno de estos ingredientes, les recomiendo que no lo haga. Pero no creo que esto le haga daño a nadie. Es un jarabe súper bueno, ven. Así pueden tomarse. Yo de una vez lo probé. Dije, mmm, déjame probarlo porque yo todo lo que hago lo pruebo y quedó súper bueno. No sabe malo. Es un jarabe súper bueno, espectorante. Tú lo sientes cuando te bajas así por la garganta, que siente como en el pecho esa frescura y yo creo que ayuda bastante. Siempre utilicen las cosas naturales que son muy buenas. Recuerde que si no tiene todos estos ingredientes, si tiene una gripe muy mala, puede hacer el té de cebolla, canela y limón, que por ahí también tengo un video de cómo se hace. También pueden utilizar, si tienen una bronquitis muy mala, el té de ajo. Ponen cuatro dientes de ajo a helvir y le colocan después miel de abeja y se lo toman en las noches. Estos son los ingredientes naturales que he utilizado. Jengibre, cebolla, rábano, ajo, aloe vera y miel. Espero que este video te ayude y que hagas tu jarabe y espero que te mejores y te sientas súper bien. No le tengan miedo a las cosas naturales porque esto ayuda bastante. Espero que te guste este video y por favor de leer la descripción del video. Aquí te voy a dejar algunas propiedades de cada cosa. Esto es natural y te va a ayudar bastante. Créemelo. Yo amo las cosas naturales porque digo que lo natural es natural y ayuda y tiene sus beneficios y sus bondades.